¿Qué es la tolerancia? La comunicación es una de las razones principales por las que las parejas vienen a terapia y es uno de los temas que más se trabajan dentro de la terapia. Es importante tener buenos canales de comunicación dentro de la pareja. Es importante escuchar para realmente poder escuchar al otro y no escuchar para defendernos y no escuchar para contestar y no escuchar para atacar. Yo creo que en la medida en que tengamos buenos canales de comunicación, tanto de un lado como del otro de la pareja, van a poder hablar casi de cualquier cosa. Van a poder entender cómo se está sintiendo el otro. Van a poder entender la posición del otro sin juzgar. Puede que no se comparta, pero sin juzgar al otro. Y si es así, se puede hablar de casi cualquier tema o de muchos temas que la pareja considere que es importante para poder trabajar sus problemas y para poder buscar soluciones. ¡Gracias!